Es como una especie de R... Disonanta, disonanta. Sí, yo he enseñado algo de eso, nada más. Un bajo y... Bajo y bajo, ¿bien? El sensor es el sitio que para hacerlo como es, se debe... Exacto. Y no una velocidad fuera de orden, sino una velocidad en orden, vaya.